Siempre me ha gustado que esta universidad le apueste a la inclusión social, lo he venido entendiendo en numerosas cátedras y numerosos procesos y este convenio de Alianza Sena no podía hacer más porque le estaba apostando a que la gente menos favorecida del país, que es un montón, diría yo que la gran mayoría, pueda tener la posibilidad de sacar un título profesional adelante y eso es lo que necesitamos en este país para superar los márgenes de brecha social. Estoy de acuerdo con el tema referente al Sena porque me parece que están brindando nuevas oportunidades a personas que no tienen algunos recursos económicos. Estoy de acuerdo con la Alianza Sena debido a que todos tenemos derecho a estudiar, pues que hay cosas que arreglar, hay cosas que arreglar, pero sin embargo todos tenemos derecho a estudiar y que sean del Sena no significa que no puedan estudiar en el poli. Todo el mundo tiene derecho a una educación, todo el mundo tiene derecho a estudiar.